¿Qué tal? Buenos días, amigos televidentes de Canal 12. Gracias por estar con nosotros en este miércoles. Hoy tenemos nuestro segmento de derechos humanos y hemos invitado a miembros de la Asociación de Madres de Abril. Con ellos vamos a conversar sobre la iniciativa del Museo de la Memoria, una iniciativa que busca mantener vivo el recuerdo de los más de 300 asesinados durante los actos de protesta cívica que se registraron en nuestro país. Pero más que eso, también buscan justicia y verdad para cada uno de estos crímenes que se cometieron en Nicaragua. Justamente antes de presentarles a mi invitada, quisiera comentarles respecto a lo sucedido ayer por la tarde noche durante una actividad que tenían algunos miembros de la Asociación de Madres de Abril. Ahí se detuvo a Francis Valdivia. Ella es presidenta de esta organización y junto a ella también estuvieron detenidos por algunas horas otros miembros que acompañaban en un acto religioso a la familia Valdivia. Sin duda ellos han venido denunciando a lo largo de estos años que no han podido vivir su luto como se debería, con el respeto a la memoria de las víctimas, visitarlos al cementerio. Cada una de esas acciones representa para el gobierno peligro de cualquier tipo de manifestación. Pero sin más preámbulo voy a presentarles a mi invitada. Es Emilia Jan. Ella es responsable del Museo de la Memoria que les comentaba anteriormente. Con ella vamos a hablar parte de lo sucedido ayer con Francis Valdivia y el resto de miembros de AMA. Y luego abordaremos la situación del Museo de la Memoria, donde podemos encontrar toda esta información. Gracias Emilia por atendernos en esta entrevista. Bienvenida. Gracias Marcos por el espacio. Te agradezco mucho. Como decís vos, para la asociación ha sido muy difícil. Estamos a tres años de lo sucedido, de los asesinatos, de las masacres. Y todavía no hemos visto ningún tipo de iniciativa del gobierno, ningún tipo de respeto. Lo único que hemos visto es una constante revictimización a las víctimas. Y esto no es de este año. Ya sabemos que todos los años ha sido así, igual. Han habido profanaciones de tumbas, han habido violencia en los cementerios. Hemos denunciado, solo para contarte los últimos tres días. El 18 de abril, la familia Jason Chavarri en Ticuantepe fue asediada por paramilitares y por la policía, porque ellos estaban haciendo también un acto conmemorativo. El 19 de abril, que fue que lanzamos el libro del que vamos a platicar, el libro de AMA y Construye la Memoria, denunciamos que hubo asedio y robo por parte de la policía a las madres de Masaya en la parada de bus en frente a la UCA. Las madres fueron rodeadas y fueron hostigadas y les recomenzaron los libros. Es decir, no podía ni siquiera, les dejaron tener ese recuerdo que creamos especialmente para eso, ¿verdad? Se los quitaron. Y ayer, que fue 20 de abril, pues secuestraron a Francis, golpearon, agredieron a su mamá violentamente y no les permitieron hacer el rezo que iban a realizar para Franco. Y creo que también lo que nosotros estamos diciendo es como que estas víctimas lucharon por el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de movilización. Y nosotros estamos reivindicando ese derecho y además nosotros estamos reivindicando el derecho a la memoria. Que a pesar que el gobierno quiere arrebatárnoslo, no les será posible porque no van a silenciar nuestro testimonio sobre la verdad de los hechos ni nuestra búsqueda de justicia. Ahora, Emilia, tal y como vos mencionabas, estas situaciones que se han registrado en contra de los miembros de AMA, aún así, ustedes son una de las organizaciones de mayor legitimidad y credibilidad en el país. La ciudadanía reconoce en ustedes que hay un sentido auténtico, verdadero, de la lucha por la justicia y la verdad. ¿Cómo han podido llegar a consolidarse de tal manera? Pues yo creo que la respuesta a eso es que nuestros intereses no son ni de políticos, ni de ego, ni de... Nuestros intereses de organizarnos han sido para defender nuestros derechos, nuestros derechos y los derechos de nuestros familiares. Y también para reivindicar que eran personas, que eran personas dignas y que no eran las personas que el gobierno ha llamado. Entonces yo siento como que lo que nosotros estamos poniendo, nuestro esfuerzo, ha tenido, tiene como que mucho más como peso en ese sentido, porque nuestros familiares, que es más que una vida que te puedan quitar, ya sabes. Por eso yo siento que también como que a pesar de que como todas las organizaciones tienen aciertos y desaciertos, AMA ha logrado no tratar de desquebrajarse porque sabemos que el objetivo es largo y que la lucha y el horizonte de la justicia es larga y trasciende cualquier coyuntura y trasciende cualquier lucha política que hay en este momento. Aunque cambie el gobierno o no cambie el gobierno, la lucha por la justicia y la verdad va a ser una lucha larga. Entonces yo siento como que ese horizonte más lejano nos ha permitido a nosotros organizarnos. Tal vez esa podría ser la respuesta. Emilia, vemos en tu fondo de pantalla una de las imágenes justamente de esta nueva iniciativa que están teniendo ustedes como Asociación de Madres de Abril. Y yo mencionaba al inicio de que el Museo de la Memoria fue algo creado por las Madres de Abril. En un momento estuvo presencial, luego lo trasladaron a una sala virtual y ahora está este nuevo documento que ustedes realizan, una publicación que contiene información muy valiosa, que ha sido incluso certificada por organizaciones internacionales de derechos humanos. Contanos en qué consiste esta nueva idea. Ok, el museo, gracias. El museo fue creado en 2019 y hemos tenido la labor de recopilar y dar a conocer la historia de la víctima. Y primero hicimos un sitio web que se llama museo de la memoria nicaragua.org que tiene semblanza, un archivo fotográfico, objetos de memoria, los relatos, los mapas. Como que este esfuerzo que nosotros hicimos responde a nuestra demanda de que se sepa la verdad sobre los hechos porque no han habido investigaciones sobre los hechos. Y nosotros no estamos esperando que ninguna persona ni ninguna organización política nos dé algo que a nosotros nos pertenece por derecho universal, que es la justicia y la memoria. Y en el marco del tercer aniversario de las protestas presentamos este proyecto que se llama Ame Construida la Memoria. Es un libro y este libro queremos que sea un aporte a la defensa de los derechos humanos y que apoye a la búsqueda de la justicia transicional en nicaragua. Y lo interesante del libro es que es interactivo y tiene un componente de realidad aumentada que a través de códigos QR y sus dispositivos celulares van a poder ver los testimonios en video y van a poder ver unos altares virtuales que sostienen objetos de memoria de la familia. Entonces vos podés entrar en esos altares parecidos a lo que había en la exposición y acertarte a los libros, a los trofeos, a los materiales de estudio, a los materiales de resistencia de las víctimas. Y esos objetos nosotros decimos que retratan quiénes eran, sus intereses, sus sueños y también qué comunidades participaban porque, por ejemplo, digamos, en Masaya las máscaras del toro venado, las máscaras de los abuzotes, todas esas cosas que las familias reivindican de sus familiares, sus intereses y la vida que tenían, la vida que se les truncó y que les fue arrebatada. Nosotros queremos reivindicarla y presentarla y decir aquí están. No serán olvidados. Para quienes puedan interesarse en este libro, en esta memoria que ustedes han logrado realizar, ¿cómo pueden hacer para obtenerlo? ¿Hay algún mecanismo? ¿Hay algún envío? ¿Está disponible en alguna librería? Bueno, el libro es accesible de manera digital a todas las personas que les interese. Está en nuestro sitio web, pueden acceder a él también en nuestras redes sociales. Y los altares están también en nuestra página de Facebook e Instagram. Pueden acceder a ello. Una versión impresa, estamos como que viendo más adelante, si habrá la posibilidad de hacerlo accesible al público, pero por motivo de la represión también y por motivo de seguridad, hacer toda la distribución es un poco complicada ahorita. Entonces, por eso nosotros apostamos a los formatos digitales que facilitan que esta historia viajen más allá del seno de la familia. El formato digital nos permite que esto lo puedan ver gente en otros países y que también no se mantenga solo en el seno de la asociación. Emilia, en estos días donde se conmemora este tercer aniversario de rebelión cívica del pueblo de Nicaragua, sin duda son días muy difíciles para ustedes, ¿no? Ayer, por ejemplo, recordábamos el crimen contra Alvarito Conrado y otros jóvenes que estaban manifestando cívicamente. Hoy también se recuerdan a otra víctima. Y si nos ponemos a pensar, hace tres años el país estaba sumergido en un ambiente represivo bastante intenso y directo. ¿Cómo ustedes viven este recuerdo de hace tres años? ¿Qué se les viene a la mente? Bueno, lo que pasa es que nosotros no hemos dejado de vivir represión. Como te digo, como que ha sido sostenida la represión en contra de la víctima. Hemos sido como que de los que estamos enfrente en la línea de violencia. Entonces, lo más duro, obviamente, es el recuerdo de cuando asesinaron a cada uno de nuestros familiares. Ese momento nunca se nos va a olvidar a nadie. Es algo que te marca de una manera terrible. Es un trauma, ¿verdad? Entonces, nosotros recordamos eso. Pero también recordamos que ellos murieron resistiendo y que dieron hasta su último suspiro para luchar por la verdad y la justicia en este país y la libertad. Entonces, eso a nosotros nos da fuerza. Y esa es la fuerza que nosotros hemos querido transmitir y que hemos querido colectivizar. Invitar a la gente, invitar a los nicaragüenses a que se unan a nuestra demanda de justicia. Porque el derecho a la justicia no nos pertenece solo a nosotros. Si nosotros conseguimos justicia, quiere decir que todo el pueblo de Nicaragua va a tener justicia. Entonces, es algo que nosotros hemos tratado de hacer, colectivizar nuestras demandas. Que todas las personas se sientan llamadas a esa necesidad de que haya verdad, justicia, preparación y no repetición en este país y que nos permitan, como ciudadanos, construir la memoria de nuestros familiares. Emilia, te agradezco por tu tiempo y por tus comentarios. No sé si quisiera dirigirle unas palabras a propósito de este tercer aniversario de rebelión cívica, particularmente a los miembros de la Asociación de Madres de Abril, que son momentos difíciles. Lo que están pasando, el recuerdo de la muerte de un familiar, debe ser bastante duro. ¿Cuál sería tu llamado a ellos? Pues creo que nuestro llamado siempre ha sido que nunca van a silenciar nuestros testimonios, de que reivindicamos el derecho a la libertad de expresión, de movilización y el derecho a la memoria, que la lucha sigue, que nosotros no estamos ni perdonando ni olvidando, que nosotros demandamos justicia sin impunidad. Lo invitamos a que nos sigan en las redes sociales, que compartan nuestro contenido. Tenemos unos filtros que dicen yo no olvido a Abril, hemos estado usando esa etiqueta. También sacamos un podcast que se llama Barricadas de la Memoria. Los invitamos a que oigan esta canción y la compartan y la pongan en su casa. Y que nos acompañen de corazón en esta lucha, que aunque sea larga, es una de las luchas más importantes que va a haber este país. Emilia, nuevamente te agradezco por tu tiempo y gracias por acompañarnos acá en Canal 2. Gracias a ustedes. Buen día. Vamos a hacer un breve corte comercial al regresar más información y entretenimiento en la revista Buenos Días, Nicaragua.